A más de un año de su llegada a tierras poblanas, los toros del aretito rojo, aquellos mismos que jugaban en Pantherson, California, pues andan causando sensación, dicen que donde pisan marcan y donde pegan, duele, pues ahora toca pisar las tierras de San Balthazar, Torija, Puebla, en honor a los Reyes Magos. Sábado 7 de enero del 2023, San Balthazar, Torija, Puebla, reciben a los Reyes Magos, con un jaripeo de 24 quilates, y juegan los toros de rancho, la selección de San Miguel, Azapulco, Puebla, pero no vienen solos, porque también juegan los toros de rancho, juquilita de Don Gabriel Lubera, y rancho el alegre de Álvaro Martínez, Y como ya es bien dicho, que pa' buenos toros, se ocupa calidad en jineteo, o sea la misma talla, y le monta a la cuadrilla de jinetes, los niños imparables del renegadito junior, de la isla. Narra, el orgullo de la mixteca, y ameniza las montas, contrabando norteño, contrabando norteño. Y pa' que no se apague la lumbre, desde Meritito Cerro de la Silla, Monterrey, Nuevo León, llega la banda territorial. Manda la territorial de Monterrey, Nuevo León, anote muy bien la fecha, sábado 7 de enero, 2023, San Baltasar, Rector Ija, Puebla, los espera con los brazos abiertos, invita la comisión organizadora. Allá nos vemos.